Es el 9 de enero Recordada fecha en que el hijo ascaño Vistió alismo con su sangre, valor y patriotismo Mi bandera suntuosa liberada Ayope, oh valiente ascaño La patria rinde tributo a tu heroísmo Imperación de Samin Santobar Estudiantes en su intento e izada soberana Impusieron su idealismo Son los mártires del nacionalismo Memorables en la historia sagrada 22 panameños en entera hidalguía sin vida ¿Es que acaso el gringo creyó su vida a la soca catalera? Ascaño Arosemena fue tu brazo libertario Ondeaste la bandera tricolor Con tu fuerte y firme paso Estudiantes en su intento e izada soberana Estudiantes en su intento e izada soberana Impusieron su idealismo Son los mártires del nacionalismo Memorables en la historia sagrada Oh valiente ascaño Seguiré tu ejemplo Corazón de patria Corazón de patria En mi suelo es dueño Oh valiente ascaño Juventud y humilde La bandera izaste En el pueblo vives Ahora Dimas Sandoval El armonioso de Panamá En el pueblo vives